Solo pueden salir los que están exceptuados, que son muy pocos. ¡Má! ¡Qué querés! ¿Hasta cuándo es la cuarentena? ¡Hasta el 30 o se tiene hasta el 15 de junio, por ahí! ¿Y ahora qué hago? La mañanita se aprecia para un mate. Lo sospeché desde un principio. Bueno, la verdad, sinceramente, cuando empezó todo esto, jamás creímos que cada 15 días iban a adelantar. Y ahora, cuando terminen estos 15 días, van a volver a adelantar la cuarentena en serio. Ay, ¿por qué nos persigue la desgracia? ¿Por qué me persigue la desgracia? Pero seguramente te preguntarás, ¿qué podemos hacer en cuarentena para no aburrirnos? Digo, no es fácil estar todo el día en casa. Hay tareas, hay trabajo, pero... ¿Qué ideas? ¿Qué podemos hacer en cuarentena? Bueno, aquí van unos tips de qué hago yo y qué podés hacer vos en cuarentena, obviamente tomado de distintas perspectivas. Tip número uno, si sos de otro país, aprende a hacer un buen, un buen, buen mate. Si tenés los materiales o algún primo allá en Argentina, pégale que te mande yerba y aprendete a hacer un mate. Ahí tenés uno. Segunda cosa, yo te recomendaría si te gusta, ¿no? Si no te gusta, obviamente no lo vas a hacer. Pero algo, un consejo que hago en cuarentena justamente es esto, hacer las manualidades. ¿Por qué? Porque hacer manualidades es algo que me gusta, que me encanta. Ah, por eso. Como un pasatiempo, un hobby, algo que te entretiene, hacer cosas con cartón. Hicimos el cartón en la casa, bueno, todos tenemos cartón en la casa, entonces una buena manera de hacer o aprovechar el tiempo en cuarentena es hacer un montón de cosas en mi cuarto. Y en el canal tenemos muchísimos tutoriales, así que si de por sí quieres empezar a hacer esto, anda a ver la serie que estamos haciendo porque sin duda hacer estas cosas es muy divertido. Hijo, ¿estás escuchando el podcast que te mandé? Ah, sí, mami, estoy escuchando lo justo ahora. Ah, muy bien, mi negrito. Bye, mami, te amo. Otra cosa que me gusta hacer mucho en cuarentena y que seguramente a ti te va a gustar también es escuchar. También no escuchar música, pero sí escuchar algo. Puedes escuchar podcast, escuchar audiolibros. Si estás iniciando un canal de YouTube puedes escuchar podcast de, bueno, cómo mejorar eso. Es algo muy lindo, puedes escuchar audiolibros mientras estás haciendo algo. Puedes, cuando te vas a dormir, escuchar ruidos de lluvia para dormir. Eso a mí me ayuda muchísimo. Pero el pasar el tiempo escuchando algo. Yo, por ejemplo, escucho música cuando hago manualidades. Entonces, eso también es bueno. Así que eso es lo que a mí me gusta muchísimo y que es algo genial y muy recomendable. En cuarentena, ya que estamos más tiempo en casa y podemos tener más tiempo de escuchar tal vez nuestras canciones favoritas. Aunque en lo personal prefiero lo que tengo. Tengo un mundo de sensaciones. Che, muchachada, ¿está quedando bien la miniatura? Creo que le hice bien. Ah, otra sugerencia. Seguramente muchos o bueno, varios de ustedes les gusta esto de YouTube. Me encanta. ¿Quieren hacerse o crear un canal? Pues, ¿qué mejor momento que ahora? Porque ahora uno tiene bastante tiempo libre. Obviamente, para los que tienen la escuela. Para los que no la tienen inclusive. Tienen muchísimo tiempo libre para esto. Entonces, obviamente, quitándolo del trabajo y todo eso. Pero algo que yo les recomiendo que a mí, antes de empezar en YouTube, me ayudó mucho. Es investigar, buscar sugerencias, tips, estrategias. Armarte un plan de acción. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué materiales necesito? Porque si no necesitas comprarte una cámara en Mercado Libre o en cualquier lugar. Para empezar en YouTube. Yo estoy grabando ahora con el teléfono. Mi cámara está aquí. Y en realidad yo estoy grabando con el teléfono. Entonces, aún grabando con el celular, puedes hacer cosas increíbles. Hacer videos. Incluso si necesitas tips o sugerencias, puedes buscar canales que se dediquen a las estrategias. A mí en lo particular, yo estoy en un grupo de Discord que me sirve muchísimo. Que es del señor Sir Huaco de Crea y Sube. Que nos ayuda a todos, justamente, estrategias sobre cómo puedes crecer. Yo te recomiendo eso. Que si vas a empezar un canal, te investigues, te sientes, pongas a ver lo que te gusta. Hagas un plan de acción. Con esfuerzo, obviamente. Otra cosa que yo les recomiendo es ponerse a leer algo. Pueden leer libros, historietas, novelas. Aprovechar este tiempo en cuarentena para leer, para mentalizarse, aprender conocimiento. No, la verdad que leer para mí es un lindo pasatiempo. Inclusive leí todas las novelas de Meg Runner. Claro, no ahora en cuarentena. Pero sí, un libro que yo estoy aprovechando mucho para leer. Bueno, en realidad ya lo estaba aprovechando desde muchísimo antes en la Biblia. Y es lo que leo regularmente, todos los días. Si ustedes tienen la posibilidad que tengo yo, por ejemplo, acá donde vivo. Que la biblioteca trae libros, inclusive, a domicilio. Pues yo les recomiendo que traigan, que busquen. Buscar, porque la verdad, leer es muy lindo. Y lamentablemente creo que se ha perdido un poco eso de leer últimamente debido a la tecnología. Entonces creo que es como algo lindo que se puede volver a implementar. Necesito el arma falda. Bueno, esto es lo que yo te puedo decir a vos. Pero obviamente, para si vos te dedicas a otra cosa, podés encontrar distintas formas de pasar el tiempo en cuarentena. Por eso invité a otros youtubers a que nos cuenten qué es lo que ellos hacen. Y que nos den otros tips o sugerencias de qué hacer en este periodo de aislamiento. Porque no hay que mirarlo con malos ojos, ya que es para el cuidado de todos. Así que os dejo con ellos. Hola a todos, aquí Sebastián del canal Manoli Ais Geek, para los que no me conocen. Y bueno, mi amigo Marcos me invitó a hacer una colaboración con él para darles consejos a ustedes sobre qué hacer durante esta cuarentena. Así que pensé en unos sencillos, pero entretenidos consejos para ustedes. Así que comencemos. Consejo número uno. Como ya mencioné, hay bastante tiempo. Así que por qué no aprovecharlo y ver todas las sagas de películas que tú puedas ver. Te recomiendo ver la de Marvel, por ejemplo, las 23 películas, pero de una manera diferente, de orden cronológico. Comenzando desde el Capitán América hasta Spider-Man lejos de casa. Así que si eres un verdadero fan vas a ver en ese orden las películas. Y también si eres un fan de nuestro amigo Arácnido, por qué no ver otras películas de Spider-Man. Como la saga de Sam Raimi. Y las dos películas de Amazing Spider-Man. Sin olvidar que también está la saga de Star Wars. La saga del Señor de los Anillos. Entre otras. Así que aprovecha a ver estas películas. Aprovecha a ver todas estas sagas. Consejo número dos. Aprovechemos a terminar los videojuegos que no hemos terminado. Por ejemplo, yo ahora les voy a mencionar tres videojuegos que a mí me encantan. El primero de ellos es Last of Us. Un juegazo increíble en un mundo apocalíptico. Y ahora justo se va a estrenar la segunda parte. Así que si quieres enfrentarte a zombies, tener un buen desarrollo de historia y personajes. Juega Last of Us. Y si quieres ser un superhéroe que fue picado por una araña radiactiva. Juega Spider-Man PS4. Lo genial de este juego es como te puedes columpiar por todo Nueva York. Enfrentarte a los malos. Incluso a Kimpink. Pero si no te gusta ser un superhéroe tan colorido. ¿Por qué no ser el caballero de la noche y jugar la saga de Arkham? Y sentirás realmente que eres Batman usando sus gadgets. Usando su Batimovil. Y hacer una serie de combos increíbles durante batalla. ¿Por qué soy Batman? Así que si tienen la oportunidad de jugar cualquiera de esos juegos, háganlo. Porque son muy buenos. Me entretienen mucho. Consejo número 3. ¿Si crees que mis anteriores ideas no te aportaron mucho y que solo eran para entretenerte? ¿Por qué no también aprender? Haz manualidades. No es porque yo tengo un canal de manualidades. Pero realmente aprendes. Mejoras tus habilidades de dibujo, de pintura. Aprendes a utilizar distintos materiales. Y creas cosas nuevas que quizá en algún momento pensaste que no podías hacer. Las hiciste. Así que si tienes la oportunidad, ve mis tutoriales. Spam, spam. Y también los tutoriales de Marcos. Porque también tiene una serie de tutoriales. Así que recuerda este consejo. Si quieres aprender y entretenerte, haz manualidades. Consejo número 4. ¿Recuerdan que al principio les dije que aprovechen el tiempo? Bueno, es en todo. Y esencialmente con su familia. Aunque no lo crean, después cada uno va a volver a su rutina y no vamos a tener tiempo para estar compartiendo entre nosotros. Así que si tienes algún juego, como un Jenga, algún Uno, cualquier tipo de juego de mesa, aprovecha a hacerlo junto a tu familia. Aprovecha a tener ese tiempo de calidad que después ya no vas a poder tener. Incluso todas las actividades que mencioné antes, las puedes hacer en familia. Ver películas, jugar videojuegos, hacer manualidades. Todo lo puedes hacer junto a tu familia. Así que, hazlo. Aprovecha ese tiempo. Y ese es mi último consejo para ustedes. Así que, gracias Marcos por la invitación. Chao. Chicos, Marcos, estudiante, Sergit, Stock, está mirando este video. Obviamente a nadie le gusta estar encerrado en casa. Pero tienen que pensar que esto es para nuestro bien. De por sí nadie se esperaba que a principios de este año fuera a afectar a todo el mundo esto que estamos pasando. Y mucho menos que tuviéramos que estar encerrados en casa. Y sé, nadie está diseñado para estar en casa. Pero verán que si ustedes aprovechan su tiempo, sus energías, buscan nuevos pasatiempos, cocinar inclusive. A mí me gusta muchísimo cocinar. Buscan estar más cerca de sus amigos, sus familiares. Pueden mirar este periodo de aislamiento como una etapa nueva en su vida. Claro, no es linda, pero la puedes hacer disfrutable. El tema es que tú te comprometas a disfrutar de este periodo de aislamiento. Reflexionando en tu vida, en tus cosas. Que pases más tiempo con tu familia. Puedes conectarte con amigos, con familiares. Puedes buscar nuevas cosas, nuevos talentos, nuevas cosas que tal vez no sabías que te gustaban. Y ahora las puedes hacer. Y verán que todos juntos, si aprovechamos este periodo, veremos a esta cuarentena con mejores ojos. Y así todos podremos cuidarnos entre sí. Porque tal vez inclusive nos guste tanto ahora que cuando termine todo esto nos cueste salir de casa. Ya quiero salir. Quiero agradecer muchísimo a Sebastián de Manolets Geeks por aparecer en este video. Y por darnos sus sugerencias, sus tips de qué hacer en cuarentena. Claro que ahora está en ustedes. Así que cuéntenme, marco estudiantes, en los comentarios qué hacen ustedes en cuarentena. Qué les gustaría implementar, qué les gustaría aprender de nuevo. Y obviamente si te gustó este video y quieres seguir aprendiendo más cosas acerca de eso. Voy a dejarte acá unos videos para que vayas a ir a verlos. Aquí tienes más manualidades si quieres hacer eso. Y aquí tienes un video que YouTube te va a recomendar. Si te gustó este video no olvides ponerle un me gusta. Compártelo con algún amigo que tal vez esté aburrido en casa. Así que mi nombre fue Marco Studios. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda suscribirte al canal. Y nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho, saben que los quiero un montón. Y quédate en tu casa. Quédate en tu casa.